Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 ¡El grupo! ¡El grupo! Las traigo más acá Ahí estamos ¿Vos tenés la cámara acá? ¡Ah! ¡Allá! Bueno, ahí está El otro día me invitaron acá y nunca me informaron que había una cámara ahí Lo vi, lo vi Con el señor Fernando Con ese señor Fernando que me llevó por caminos oscuros Bueno, Fernando quería venir hoy También, atención que tenemos a Valeria Y aparte que bueno La vamos a exprimir ¿Qué pasó con la otra chica que no pudo venir? Tampoco la vi en Bahía Aquel ya pregunta por Luz Guerrero ¡Ah, Luz! No, en Bahía Directo no estuvo Luz Guerrero tampoco Estaba trabajando, aparte tiene dos bebés En la panza Le tiene miedo a la prensa Acá no hay miedo jamás Lo vi el sábado con Fernando Lo vi hoy en Bahía Directo Estaba con todas las pilas Dicen que parecía al revés Que vos parecías mi personaje Yo le dije Yo le dije Víctor parecía el brujo Es más, dijo ¡Eh! ¡Vos querés un caramelo! ¡Tomá! ¡Prá! ¡Quierés un caramelo! ¡Vos tomá! ¡Prá! Y vos estabas así cariñosa Yo creo que hay uno internado que le falta un ojo Sí, por un caramelo Por un caramelo Por un caramelo de Tascote Pero la culpa fue que lo pidiese ¡Dame acá uno! ¡Tomá! ¡Tomá! Pero bueno Bueno, vamos a contar que están juntos en la obra El payaso de Oz Muy bien No como el mago de Oz que dijeron hoy Que la va a ir a ver próximamente el sábado Dice que va a estar yendo a ver esa obra Porque él en el rincón de su corazón Yo prometo Sí, sí, sí Soy un niño No, él promete y cumple Promete y cumple Bueno, bueno Nosotros estamos acá Ya hay gente que están en la Besos Risas No, no, aparte yo estoy viendo Están tomando líquido gaseoso Están dando a la team Sí, a la team ¡Eh! La team La Canada Dry La Pindapoy Mirá Si habremos chupado el juguito de la Pindapoy ¡Qué linda imagen para los nenes! Pero no solamente Valeria viene por niños La nota va más para los padres para que lleguen a los nenes Sí, sobre una mitad de lo que sería la nota con ella Claro Porque ella también viene en realidad para decir que hay otra obra el día domingo 20... 20 horas No, no me lo diría Domingo 24 Domingo 20 horas Domingo 20 horas, el 24 Ahí te gustó más Ahí está ¿Qué presentas? Ahí va, le contó un poco de esa obra que se llama Las hijas de Beba Vidar No, de Eva Y no de Eva Duarte Las hijas de Beba, le digo Ahí está ¿A dónde dejo la ropita? Es donde más te guste Después de la candita Le saco la... Y seguimos Y seguimos La tuerca ¿Cómo la incentiva el señor Hércoli? Si habremos apretado con esto Y aquel, miralo cómo se puso ese corte de pelo No tenía ese corte Hércoli antes de que venga Valeria ¿Por qué? Sí, no, sí Metió fleco, metió fleco Metió fleco ahí Tenemos un amor oculto ¿Con más Hércoli? Pará, ahora, dale Ahora Muy bien, Hércoli está en todas No, Víctor, grite porque me estás pisando Bueno, en realidad vamos a hablar en serio Bueno, ponele Vamos a tratar de hablar en serio No, estamos presentando nuevamente temporada 2016 Las hijas de Beba Vidar, como dice él No, las hijas de Eva Una obra de Santiago Serrano Son cinco mujeres que intentan reflejar un poco Todos los cambios que ha sufrido la mujer Desde Eva hasta la actualidad Obviamente es una comedia, me quiero imaginar Es una comedia ligera Bueno, fue dirigida por... Andate a Cariló, que te agarre un tsunami Que te arrastre esa esquina de croto Pelotudo Bueno Bueno, bueno, pobre No era para que lo traten hacia el pobre chico Siempre, eso sí, es constante Allá hay una mala onda Ni una menos Ni una menos Bueno, así que estamos con Pato Orlan Jimena González Silvia Di Pagula Andrea Borello La participación de Martín Goicochea Y quien les habla, la vale Muy bien, ya tienen Esto sería que la otra temporada Ya 2016 Esto es temporada 2016 Arrancaría ahora Y arrancamos en el Teatro Municipal O sea Donde se le iba a arrancar Obvio, obvio No hay otro teatro tan... No, mentira Hay muchas salas teatrales Que realmente nos apoyan Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando en la panadería Que es como nuestra casa, ¿no? Lastima que tendrían que ver como panadería Que es libritos Guernitos Cositas de panadería Bueno, bueno Pero ya fue la panadería Ahora es centro cultural No lo puedo creer Yo tampoco No, el operador es Mágico Es mágico Es verdad, es mágico Tiene las manos mágicas Un aplauso para el señor Ercoli Genial, genial Muy bien Esto queda todo grabado Todo lo que se está diciendo acá este muchacho Después de esto Este programa da suerte Exacto Este muchacho Esa técnica de mierda Este tipo que me arruinó un año de trabajo Carajo, mierda Bien Carajo, mierda Dicen que me venga más acá Y vos, Valeria, ahora A ver, decime A ver, contame El año pasado anduvo muy bien las hijas de Eva Muy bien anduvo, sí Gracias a Dios y trabajamos muy bien Estuvimos en el tablado Estuvimos en... ¿Sigue la misma gente o hubo cambios, algo? No, no, no El único cambio es que ahora se nos bajó Pablito Wall Que fue nuestro director Que bueno, obviamente Él montó la obra Por una cuestión de tiempos Pablo está a las manos con sus trabajos Así que en este momento no nos puede acompañar Pero no La obra mantiene lo mismo Por ahí le hicimos algunos toquecitos Pero nada especial Es como que se saca del freezer Y se vuelve otra vez Está bien A salir Está del mismo jugo Igual hicimos No muchas representaciones Así que bueno La idea era arrancar Y bueno, justo salió esta fecha Del municipal Y está bueno Porque es un domingo A las 20 horas ¿Va a ser una sola o van a...? Por el momento arrancamos Por el momento con una O sea que no hay que perderse la edad Por las dudas Por las dudas Por las dudas Tenemos que tratar de no robar Por lo menos dos años Bueno, bueno, sí Eso dijo el amigo Barrio Nuevo Pero bueno Nosotros podemos robar nada más Que en vacaciones de invierno Por lo menos una fecha Una fecha aunque sea Bueno Yo te voy a hacer una pregunta Como para que ya lo vaya analizando El señor Riguito Es Vos, ¿qué escuchabas Cuando arrancaste a escuchar música? ¿Qué tema? ¿O qué tema te gustaría Que todo el mundo escuche? Como para que lo vayamos poniendo Dentro de un ratito A mí me gusta Me encanta Air One and Fire Me gusta el último tren a Londres Uy, qué bueno Ahí tenemos No significa que yo A ver, nosotros escuchábamos Alta tensión Yo tenía cuatro años Y en la casa de mi abuela Había un winco Y llegaba lo de mi abuela Y me iba al cuarto de mis tías Me sentaba ahí Y me ponía el winco Colores Ah, no Es genial Uh, 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 uh Esa Ahora esas palmas Ah, es genial Vos sabés que mis hermanos eran de yokey Y los buenos En ese momento Así que en casa imaginate Música sobraba Y esto era lo que sonaba Te estoy hablando Años 77, 78 O sea que la música Es algo que te gusta mucho Me encanta Me encanta la música Me gusta la música De esta época, eh Para tu información También Valeria Tiene una trayectoria De muchos años atrás Siendo por muchísimo Pero muchísimo, muchísimo tiempo Acá que recién sintoniza Valeria Viger Muchísimos infantiles En su haber Cuando en Bahía No había infantiles Valeria Es una de las precursoras Es una de las precursoras De la infantil Que para mí Para tanto Luz Creo que también es un Como decir Además de que es una amiga Es como un orgullo Es decir Estás trabajando con Peso pesado Sí, porque me como todo No Si no porque es gente Que no es que No es gente improvisada Aparte se nota Se nota la buena onda Que tiene O sea ya desde el momento Que entraste Te va Te vi hoy Puede ser personaje O no Viste Hay gente que es así Pero no Es así Para el que no la conoce O sea Sí Tiene un aura así De que te Y de realidad es alegría Ya del momento Que se te conoce Gracias Viste que a veces Vienen invitados Y tú lo dices Dios querido ¿Cómo remontamos? Es dulce de leche Repostero Está pesado Repostero Repostero Con dos cotonetes Mirá el otro ¿Cómo está? ¡Vamos! Maxi tiene una gana ¿Esto es flashback? No Ah Ahí estamos No, no Pero esto era así Con la lluvia Con la lluvia Que te caía Ahí ¡Mirá! ¡Pará! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a girar un barba de acá! ¡Dame el agua, viejo! ¡Abrime la ducha! ¡Vamos! Ya está, ya está Ya está Calmate, calmate Bueno, Víctor Volvemos 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 Bueno, para el que no está escuchando Que después mire lo que acaba de pasar Está todo acá Estabes baile Acá se está armando baile Ahí se me ve Ahí está Acá se está armando baile Acá se está armando baile Para que saco pecho y escondo la panza Flash Flash dance Flash dance Sin dash Flash Lo más Lo más Más para acá Vení Pero más para acá Más para allá ¿A dónde? Acá Pará, vamos a hacer algo Poné la cámara Vení, así Sétate Ahí está Ahí está Ahí estamos Ahí está Ahí está Hay problemas ahora No nos cambiamos mal Ahí nos ven Hola Ahí está Ahí está Ahí está Venieron a agretarnos Mirá Sí, tenés razón Alguien tiene que poner orden acá October 1st Vos fijate Estás fijándote a la cámara Y... Ahí estamos Ahí está Ahí sí Reíto se queda con nosotros un ratito Acá Esto nunca pasa Además en la vida Este hombre está acá Está acá porque mirá Sí, obviamente Acá hay material de primero ¡Lleva, lleva! Ahí estamos Ahí se ve bien Mirá, a ver ahora Cómo se ve esta cámara ¿Querés hacerle alguna pregunta A vos, a Valeria, algo? ¿Alguna pregunta, algo? A Valeria No, no me escucho No tengo retorno Acá, acá Permiso Hola Ahí Hola, hola Hola, hola Ahí está Él tiene voz FM Sí AM840 Es el muchacho Frecuencia Modular Es el Olvídate Ese es nuestro Superoperador de video Es el que te hace ver bien Suchermaster Exacto Dicen por ahí ¿Puedo enfocar? Exactamente A ver, separamos los ojitos Bueno, aquel que recién se está enganchando acá Esto es Bortelis Bahía Congo Belga Con la conducción de Valerio Vigier Juan Manuel Y nosotros estamos los invitados Matías Bellito Y Víctor Mancilla Exactamente ¿Cómo se sienten los invitados? Siempre quisiste estar de este lado Siempre quisiste estar de este lado ¿Qué se siente? Ahora yo voy a ir a pasar un poco de música Poder Me siento con poder Hable más cerca al micrófono Hable Viste, esos son los que nos quedan a pedo Edu, ponete más acá porque no te ves ¿Dónde está la cámara? Ah, es cierto, la puse yo Y si vos Volvemos al tema Y si vos tendrías que hacerle escuchar algo a alguien ¿Qué le dirías ahora para poner un temita? Un temita, exactamente, sí Que lo vayas buscando lo tenemos acá al lado September The Air One and Fire September Ahí está, buscando Ya lo vamos a buscar Ahí está Muy bien, luego va a volver Va a volver, después lo vamos a hacer volver Después lo vamos a hacer volver un ratito Después lo vamos a hacer volver un ratito Que ahí trajo una perinola Ahí estamos Esa Ahí está Lo dejamos Lo dejamos Yo justo fui a comer encima El pasito Che, pasito ¿Se acuerdan del pasito? A ver Este Le mete paso a todo No, no, es que le mete onda Invitados así tienen que venir siempre Siempre, es verdad Para aquel que se engancha recién en la radio No sabe qué pasa Qué está pasando Hay que ver que está desde ¿Qué hora estás? Levantada de las cinco y media Aquel que no la pudo ver Tenemos que conseguir el video Para que nos vean De lo que fue hoy a la mañana El Bahía Directo Para subirlo en la página De El Payaso Dios Porque El Payaso Dios Tiene un Facebook En el cual todos los niños Que se sacan fotos con nosotros O las fotos que nosotros tenemos Las subimos a nuestra fanpage Podés acercarte Mirar Ponerle me gusta Y ya empezás a participar Por un sorteo de entradas Para el último día El día domingo En el cual Se va a hacer La última función De lo que es Las vacaciones de invierno Estamos hablando Del domingo 30 de julio La están pasando muy bien, ¿no? Acá, fantástico No, 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 no Acá veo que sí Che, en El Payaso Dios Sí, sí, sí Nos divertimos muchísimo Hoy justo le contaba Diego Moon Que, bueno Que está en España Y le digo Ay, Dieguito Le digo Se te extraña Primero porque lo extrañamos Porque lo queremos Y segundo Porque esta obra La hicimos en el 2009 Allá por la gripe A La hicimos junto Con Titi Pasarela Y Diego Moon Y bueno Y estábamos buscando Otra obra para tres Porque, bueno Es el grupo Entreveros Y el año pasado Habíamos hecho Los Abuelos No Mienten Y dijimos Bueno, a ver Qué obra para tres Y realmente Teníamos un montón de cosas Ya para poder montar El Payaso de Oz nuevamente Presa Nos Me había enviado Tres obras más Para tres personajes Y bueno Digo Miren El Payaso de Oz Es fantástica Es muy divertida Los chicos se prenden Los padres se divierten Porque eso es lo que tiene Este autor, ¿no? Es un tipo que Sabe captar El público infantil Y a la vez A los papás Porque, ¿viste? Por ahí los padres Dicen Uy, voy a ver esto Me voy a embolar No La van a pasar bien Dura 50 minutos Bueno, es fantástico Y además Yo siempre digo Yo hace 16 años Ininterrumpidos Que estoy en vacaciones De invierno Pobres Bueno Ya tengo De todas las generaciones Y de generaciones, ¿no? Pero Siempre nos dicen Yo siempre digo Que Si estás disfrutando Arriba del escenario La platea Lo absorbe Lo transmitís Obviamente Obviamente Y creo que Nosotros Por lo menos Siempre hablamos de eso Que uno Cuando está haciendo algo Que le gusta Lo transmite al público Y eso se nota Obviamente Sí, además Porque hasta Germán Germán Magner Que es nuestro Asistente de dirección Y técnica Hasta con Germán Que lo tenemos allá En la cabina También tenemos Sondos O sea En este momento Somos cuatro personas Que nos llevamos muy bien Sabemos coordinar Por ahí me escuchan Porque yo Soy Yo digo que tengo Ojos En los oídos Y en los oídos Tengo ojos Como el pulpo Manotas Ese pulpo de una serie De Jana Barbera Sí Sí, sí Porque Sí, porque además Termina la función Y entonces llamo Víctor, Luz O Germán Y no los veo Pero los escucho Tengo esa maldita Herencia familiar Que tengo el oído tísico En qué posición Están Y cómo dijeron el texto ¿Viste? Entonces Me veo como que Hoy le dije A uno de ellos Le dije Vos estabas haciendo Esto, esto, así Y asá Y era verdad Y era verdad Videncia Le digo Vos estás haciendo Esta acción Y yo no los veo Pero sí los escucho Entonces Nada Bueno Yo sé que Jodo bastante Pero Bueno Ellos saben que se los hago Más allá de Un poquito de experiencia Que tengo Y sobre todo Con el público infantil Que no es fácil No, obviamente No es fácil Por eso yo Así como me ves de loca Acá Estoy arriba de un escenario Estoy en mi casa Estoy con mis amigas Hermoso Entonces Eso Los chicos lo captan No, ni hablar El chico capta Vos tenés onda Vieja Tenés Arriba el escenario Y abajo Si vos sos un amargo Abajo Arriba Lo demostrás En algún punto El chico tiene Viste Así como se dan cuenta Yo siempre cuento Cuando yo Yo tengo dos hijos Federico Que va a cumplir 18 Y Facundo Que va a cumplir 15 Cuando yo quedé embarazada De Facundo El más chico Federico estuvo dos días Con fiebre Pero esa fiebre Que subía De 40 Y durante el día Estaba bárbaro A la noche 40 Entonces vos decís Y un día Una señora Que vive en el campo De esas señoras Que saben mucho más Que los de la ciudad Nena Vos no estarás embarazada Y a la semana Confirmé Que estaba embarazada De Facundo O sea Por eso Así como los chicos Absorben Todo absorben Los hijos Nuestros hijos Son esponja Por eso hay que tener Mucho cuidado Con determinados Detalles De la vida ¿No? Y de Por eso El ejemplo Que uno le da Exacto ¿Por qué el Ni una menos? Bueno A ver ¿Qué estamos haciendo Para que nuestros hijos Sean mejores? ¿No? Es fundamental eso Pero bueno No nos vamos a poner En filóso Y además de todo Valerio Vigel Así como la ves Es la madrastra De Juanjo Salce Ella se autodenomina Madrastra Pero O sea Fijate Como da vuelta El cometa Halley Pasas cada 76 años Y vos decís ¿Cómo miércoles Fulano Tiene algo que ver Con Mengano Y la ciudad Tiene eso Que uno dice La ciudad Está cada vez Creciendo más Pero terminamos Siendo Todos parientes Con todo O amigos Con todo Juanjo Salce Que le mandamos Un saludo Muy grande A Juanjo Acá estamos Con Valeria Y le mandamos Un saludo A Pepe La madrastra Y a Pepe Que Pepe Hoy Fue Pepe El tipo Que no Él es No es el chofer Marío Pero él dice Él lo dice Yo soy el chofer Y nos lleva a todos lados Es Mortimer Sería como si Le teníamos que poner Un nombre Un personaje O Jaime Sería Mortimer Y si como Escuchame Mortimer es el Perkins Perkins Esta que hizo Este actor Que me encanta Dudley Moore Es Que hizo La del millonario Hay una película Que El tema De De Christopher Cross Tan conocido Ahí lo van a mirar Bueno Ya vos decís Un nombre Y ese hombre Que está ahí Enseguida Hasta que parece mexicano Arthur Arthur el millonario Arthur el millonario Bueno Su Su Ah me encanta Aparte me encanta El actor está quemado Es un genio Me hace reír mucho Es majestuoso Ahora hicieron La versión nueva Es un tipo flaco Alto Que no lo conocía Ah Impresionante Christopher Cross Como verán Que oído que tengo Christopher Cross Y el otro Que te tira Lo que le digas El tema que digas Aquel va a estar Porque aquel Cura el empacho Aquel Los dos Aquel también Me encanta Steve Wonder Lo que le dan A la gaseosa Con todo Si Toman mucha gaseosa Mucha gaseosa Hay una actriz Que está en las hijas ¿Cómo pasa el video? Mientras Mientras pasa el video Mirá Con Liza Minel Que grande Que linda película Y el otro día Vi la versión nueva Yo digo ¿Por qué hacemos Versiones nuevas? Si tenemos Estos cachos De actores Como Dudley Moore Y Liza Minel Nada que ver Con lo que voy a hacer ¿Se acuerdan? Bueno No sé si se van a acordar La película It La del payaso De Stephen King Sí Stephen King El payaso asesino Una película Que era de la década Del noventa De la época Del cementerio de animales ¿Vos qué decís? Juanjo Juanjo A mí me Yo hace 27 años Que estoy con el papá De Juanjo Ya bueno Imaginate Juanjo era un niño Y estaba de moda En ese momento Chucky Y me dice Vamos a sacar una película Video rondo me acuerdo Vamos a sacar una película La voy a hacer ver Chucky ¿Quién es Chucky? No sé Bueno Yo no tenía ni idea En ese momento Creo que no Le dije a Juanjo Vení dormí al lado mío Le digo Porque Terrible el miedo Chucky el muñeco maldito Hace poco Salió una nueva De Chucky Y creo que en Brasil Era que te ponían ¿Viste? En los colectivos Y vos tenés Como esas casillas Para esperar Venía el póster ahí Ay sí Lo vi en la televisión Y salía en el chiquito No no Terrible Porque salía de un papel Sí salía de un papel Y te salía corriendo Claro Vos estabas Vos estabas esperando El colectivo Y veías un cartel De publicidad No Pero aparte Este payaso Venía con mala onda No era un payaso No 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 El de que yo digo Es Chucky El Chucky Un enano Pero yo sé Cuando decimos Bueno Este es Chucky También Suéltame pasado El pasado me condena a mí Guarda Víctor Y él se baja del auto Y dice Mi marido Qué buen tipo Que es Víctor Le digo Si supieras Lo que me hace Ya tengo canas verdes Pero no Se quiere Se quiere Nosotros acá Acá también lo queremos Sí Más la música Eso es el chiste El chiste El chiste del día Bien Y para ir cerrando Y terminando Y dejándola Que se vaya a festejar El día de la amistad A festejar A Valeria Con agua mineral Porque mañana A las 4 de la tarde El payaso de dos En la panadería La Madrid 544 Exactamente Porque la gente dice Qué panadería Mucha gente Bueno Todavía no conoce Todos los teatros Hay que difundir El teatro Hay que apoyar El teatro Hay buen teatro local Yo la verdad Empecé a ir Acá al teatro Gracias a la persona Que tenés acá Claro Seguro Porque fui a ver Mirá La primera obra Que fui a ver Acá en Bahía De teatro bahiense Fue La Piojera Ah La Piojera No lo podía creer Este tipo Con una hora y pico Ahí con el rojo Tirado para arriba Que no Es increíble Y ahora la última Que fui a ver Fue Rotos No Rotos de amor Sí Fue esta belleza Con Jorge Ventura Un genio Con mi marido De la ficción Digo yo Porque con Jorge Pero bueno Yo reincido en el tema Entonces trabajo Con Ventura O con Mancilla No sabes Cual de los dos Es peor Tenés que salvarlos En el medio De la escena Por suerte Un SS Tal cual No pero la verdad Es muy Muy lindo Estar acá Y es muy Por ahí hay mucha gente Que no lo sabe Pero es verdad A mí me pasó Con las obras Que fui a ver de él Que me encantaron todas Rotos de amor Me fascinó Aparte Bueno fui a ver La que dirigías vos Hace poco Más vale chola Más vale chola Llevé a una amiga Claro Yo creo que Hay que apostar El teatro Hay buen teatro En Bahía Blanca Hay muchas propuestas Bueno ahora En vacaciones de invierno También hay propuestas Y bueno Y después para grandes Escuchame Tenés las hijas de Eva Por ejemplo El domingo que viene A las 8 de la noche En el teatro municipal Te voy a ir a ver Vayan a verla Porque es una linda comedia A pesar del título Las hijas de Eva Los tipos la pasan genial También y se divierten Porque además Se sienten un poquito Tocados también ¿No? Porque les toca No solo a las mujeres Sino que a los hombres también Además bueno También hay una onda Somos 5 minas Nunca nos peleamos Hace 3 años Que laburamos juntas Fue un elenco Que juntó Acá El comandante El comandante Sí Juntó él el elenco Y bueno Y realmente Somos 5 minas Que nos llevamos Fantástico Somos amigotas Y bueno Ya tenemos ganas De hacer otro proyecto Nuevo juntas Porque realmente Nos llevamos muy bien Con Andrea Con Pato Con Jimena Con Silvia de Ipauli Bueno y con Martín Que es un Evo Pero que bueno También está dentro De este elenco Bueno Valeria Valeria Muchísimas gracias Por haber venido Que bien la pasé Sos divina La verdad Una Una Se nota que O sea Sos muy divertida Así que te voy a ir a ver Te juro que te voy a ir a ver Por favor Tenés que ver dos obras Terrible Cuando termine Pobre El lunes se suicida Este chico Porque el sábado Va a ver el payaso Y el domingo Va a ver las hijas Vamos a ver Que dice el miércoles Que viene Cuando lo tengamos Acá y comente Porque después Tenemos la crítica Yo te escucho Y vamos a tener A Pablo Duca De invitado También De conductor invitado Así que vas a tener Ahí un ¿Quién te dice Que hasta no hay Un llamado en vivo Por ahí vamos a decir Para hablar Tuviste como el orto Y para pasar En vivo Del payaso Dios La verdad Dedíquense a otra cosa Claro No, no, no Sí, muy lindo lo tuyo Pero bueno Sabés que Empezá a buscar trabajo Entonces cerramos Con que El día Domingo Están las hijas De Eva A las 20 horas En el teatro municipal Exacto Este domingo No te lo podés perder Y durante todos los días Hasta el domingo El payaso Dios En la panadería Luego el martes En el teatro municipal Y el miércoles Cuando nos juntamos Acá Les tiramos Que vamos a estar En el teatro Apolo Desde la región 128 Hasta el último día De vacaciones Y aparte Si alguno de Dorrego Nos está escuchando El viernes 29 El día de los ñoquis El día de los ñoquis Vamos a estar en Dorrego Allá Este Creo que es una función Dorrego Así que bueno Allí estaremos Dorrego City Estamos Estamos Para todos lados Nosotros estamos acá Allá Y allá siguen tomando Gaseosa Gaseosa de lengua Y yo me tengo que ir manejando Qué cosa de loco Bueno Muchas gracias Valeria Ya volvemos Gracias a ustedes Gracias Vale Gracias Vorterix Vamos Porque esta semana Me ha apoyado con todo Vamos Vorterix Bahía 99.1 Con nosotros Estuvo la señora Valeria ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir El logo de Vorterix? Sí Obvio Vorterix Bahía 91.1 Me haces Para todos Plataforma multimedia creativa Vorterix Bahía 99.1